David Romero, abogado, ¿por qué nos gusta confundir Dios con Jesús? La iglesia lo usa mucho, ¿por qué quieren seguir mostrando al Jesús de carne y hueso para que no lo contradiquen? Dicen después Dios. Honestamente no sé, querido David, no tengo ni idea por qué les gustará mezclarlo o de alguna manera confundirlo. Lo desconozco. No sé por qué. Pero tal vez sea parte de la condición humana que de pronto nos gusta mezclar el mole con el pozole. Tal vez. Y lo que puede ser más simple lo complicamos. Tal vez. Pero si te soy honesto, lo desconozco. Es una de las cosas que yo le preguntaría directamente al Papa, y sobre todo al Papa que está actualmente, ¿no? A nuestro querido Bergoglio, o Bergoglio, ¿cómo se llama? Bergoglio, el Papa Francisco. Yo le preguntaría justo esto, porque él como líder de la religión católica, seguramente esta pregunta se le han hecho miles de veces. Y él tendrá algún tipo de opinión al respecto. Me dirá que tal vez es un aspecto del mismo canon de la iglesia católica, donde Dios se encarna en la tierra y a eso le llamamos Jesús. Tal vez me diga que el misterio de la Santísima Trinidad implica a Dios en tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que por eso es que muchos cristianos y católicos creen que Jesús es Dios encarnado. Tal vez, eso es lo que me conteste el mismísimo Papa, o tal vez el párroco que tengo aquí arriba en la iglesia de Santiago Oxipaco. Ahí está, ahí está el padrecito Demetrio. Tal vez le pregunte a él este próximo fin de semana, querido David. Y tal vez me conteste eso, porque debido al misterio que la iglesia católica ha determinado como la Santísima Trinidad, es un misterio para nuestra mente humana, el saber cómo Dios puede estar en tres personas, pero perfectamente aceptable como dogma de fe. Es decir, así son las cosas porque se dice que son así, no porque haya un razonamiento. Y que tal vez por eso San Agustín y Santo Tomás se devanaban los sesos tratando de empatar esa divinidad de tres personas en una sola. Tal vez por eso tendríamos al mismísimo San Agustín haciendo todo un ensayo filosófico acerca de la unicidad. Porque la palabra unicidad no le inventó el curso de milagros. Está en San Agustín, Suma Teológica. Teología. Ojo con eso. Pero al final de cuentas no lo sé, querido David. Así que vamos a dejar el tema ahí porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Qué te parece? Gracias.